Y aquí en la Ciudad de México detienen a dos sujetos con seis sub-ametralladoras en la estación del Metro Guerrero. Policías observaron que cargaban una caja de cartón y al revisarla, pues, ¿qué cree? Que encontraron las armas envueltas en papel aluminio. Los detenidos dijeron pertenecer a una empresa de seguridad. El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush detalló y destacó el trabajo de los oficiales. Gracias.